Mami, otra vez del mismo seco. Hey tú, sí tú, amante de lo silvestre y lo ilegal, deja ahí ese plato, aquí te traigo la solución. Mr. Exótico. ¡Deliciosamente ilegal! Tú, que amas la exclusividad, aprovecha ya nuestra oferta de especies en peligro de extinción. Edición limitada. Ideal para un ceviche, ideal en una pizza o crudo, ¿por qué no? La carne de tiburón va con todo, incluso con tu actitud, que me importista. Mr. Exótico tiene conciencia ambiental. Sin tiburones en el mar, más peces para nosotros. Y mientras más, mejor, ¿verdad? Justo como lo vi en televisión. Gracias, Mr. Exótico. ¡Llama ya! Conciencia Puse presenta. Hablemos de... ¡Animales en peligro! Sí, nos estamos devorando la naturaleza. El consumo ilegal de fauna silvestre es solo una parte del tráfico de animales. En Ecuador, las cifras aumentan cada año. En 2019 se recuperaron 4,062 animales silvestres. En 2020, 4,645. Y solo hasta agosto del 2021 se recuperaron 4,336. En la medida en la cual se normaliza el consumo de este tipo de carnes, pues, se aumenta el riesgo de que tengamos nuevas enfermedades que puedan afectar a la población humana. Son especies que están protegidas por la ley. El código ambiental claramente dice que es ilegal la cacería. Tú, que te mueres por salvar a los michis, hay otros animales que la pasan mucho peor. ¡Ven a los michis! Como los papagayos de Guayaquil, que están en peligro crítico porque tú necesitabas a alguien con quien hablar. Ah, y porque Guayaquil tiene innumerables zonas verdes. Y qué bonitos se ven ahí, ¿verdad? Ay, mira, somos los caimanes. Siempre he sido a mis animales. Ingeniera, ahí vamos a hacer el pozo petrolero. Mátalos. A todos. Parece broma, pero es anécdota. En una laguna de la Reserva Cuyabeno de 1994 a 2011, la población de caimanes de Antiojo se redujo de 147 individuos a 63. Santiago Rón, docente e investigador de la PUSE, lideró este estudio junto a otros biólogos sobre la disminución de estos animales. La conclusión a la que llegamos es que el factor que mejor explicaría este declive poblacional es justamente la cacería furtiva. Si es que tú te fijas en los mapas de deforestación, se ve claramente cómo poco a poco va avanzando la línea de deforestación. Es que en Ecuador somos buenísimos para derramar petróleo. En el periodo de estudio se registraron 139 derrames en el río Cuyabeno. Pero reubicamos a los caimanes de la montaña y ahora todo está bien. ¿Te gustó este video? Dale like y síguenos en redes sociales como Consciencia.es. Nos vemos pronto. ¿Y la gaba?